Hola gente de Youtube. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo buenas noticias. Ya foto negativa en Mickey ha publicado la demo de Fightinx with Macdonald Remastered. Esta demo contiene dos noches. El juego es increíble ya pude verlo en dos videos. En la descripción estará la página para que puedan descargarlo. Disfrútenlo. Mañana me pondré a grabarlo y lo traeré esta semana. Así que no se pierdan el Gameplay. Bueno espero les haya gustado. Suscríbete para más. Y nos vemos en un próximo videos. ¡Gracias!